A ver, vamos a ver qué ha pasado por aquí. Revisamos comediantes. Pero bueno, a ver, simplemente estaba cantado. Yo os lo había dicho que se filtró el mapa. La gente se sorprende mucho. Lo reventé yo. De momento tampoco veo una cosa, ¿no? O... yo qué sé. A ver. Aquí veo dos puestos. A ver, a ver. Estaba Chris igualmente en el chat, ¿no? Baneando por lo que veo. Igual no se ha manejado Chris ya, ¿eh? Yo creo que no se ha manejado Chris, ¿eh, chavales? Si no, le diréis luego a Itaro que revise. Porque no lo veo, la verdad, los insultos. Bueno, pues he petado el mapa. ¿Qué opináis al respecto de eso? He sido una rata. He ido a por la bomba y lo he petado. Así que, nada, pues... Lo que voy a hacer es subiros el vídeo de esto, de lo que vamos a hacer seguramente. Voy a cortar un poco la partida y todo eso para que lo veáis en YouTube, pues si habéis llegado tarde o lo que sea. Y luego, pues cuando pongan el mapa, que será dentro de unos minutos, de media hora, probablemente jugaremos partida hasta que ganamos alguna o lo que sea. Voy a leer subs, ¿vale? Ha habido un montón de subs que no he leído. No sé si está sabiendo. Yo le veo un montón de subs... ¡Amano! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo cosas que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. Zona de aterrizaje marcada. 10 minutos para la destrucción de Verdansk. El brote de Verdansk está llegando al punto crítico. Debemos acabar con todos los enemigos y recopilar información antes de que invadan todo. Ha llegado la hora. Destruye Verdansk. Salva el mundo. El objetivo principal es matarlos a todos. Ha caído. Activa la bomba nuclear táctica. Despliegue de dispositivo nuclear inminente. No, no. 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 Tristamiento de paquete de ayuda. Destino marcado. De acuerdo. Allá voy. ¡Hay demasiados zombies! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Poco poco! Aquí sigo. En pie. ¡Hijos de putas! ¡Hostil! ¡Me disparan! Punto de destino marcado. ¡Bomba nuclear táctica lista para la activación! ¡Están disparando! ¡Dispositivo nuclear activado! ¡Espera! ¡Danos! ¡Una oportunidad! ¡Has cumplido con tu cometido! ¡Nos has salvado a todos! ¡Ya no podemos hacer nada! ¡Se acabó! ¡Oh, my bad! ¡It was just web! ¡No! ¡No! La Biblia La Biblia La Biblia ¡Hora de saquear equipo! ¡Afirmativo! ¡Hora de saquear equipo! ¡Hora de saquear equipo! Infantería detectada Si necesitáis algo, aquí hay un vendedor Siguiente objetivo localizado Cajas de suministros halladas ¡Bien hecho! 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 Ahora estás en el Gulag. Lucha para poder desplegarte. La lucha está lista. Prepárate para luchar. Es tu turno. Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. Te toca, soldado. Revienta a ese gilipollas. Le has dado una buena. Espera al redespliegue. Siguiente objetivo localizado. Avanzada la ubicación de testigo. Sigo el objetivo del contra. Olvidad eso. A tu compañero le han dado una buena. Y vuelve a la base. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Coged ese blindaje. Objetivo principal cumplido. Cajas de suministro salladas. Infantaría detectada. Entrega de armamento en camino. Estáis perdiendo terreno. Punto de destino marcado. Avanzada la ubicación de destino. Ni caso. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Operador hostil. Fijando punto de encuentro. ¡Me disparan! Objetivo a la vista. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. Ahora todo depende de ti. ¡A por la victoria! ¡A por la victoria! ¡A por la victoria! ¡A por la victoria! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una entrega de armamento viene de camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ajustar cuentas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!